Cuando la suerte que genera, fallando y fallando, te largue parar. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga amor, fallo. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, la mano de mi favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás. Buscando un pecho fraterno, para morir a abrazar. Cuando te dejen tirar, te puedes hinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado, se prueban las pilas que vas a dejar. Te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa, irá, irá, irá. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Que al mundo nada le importa, irá, 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 irá. Gracias por ver el video.